hola amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial hoy te voy a enseñar cómo asociar los dns a tu dominio lo primero que debes tener es un hosting en este caso estoy usando el de banner hosting el cual recomiendo y dejaré un link para que puedas comprarlo con un descuento en la descripción de este vídeo lo vas a poder hacer entonces yo estoy pagando uno anual el que vale 75 con 6 dólares 75.06 dólares y entonces cuando ya tengas tu dominio perdón tu hosting acá te van a aparecer los nameservers si los dns el cual vas a copiar una vez tú los copias vas al donde tú hayas comprado tu dominio vas a la configuración de los dns o nameservers y te van a aparecer por lo general dos opciones acá vamos a usar unos nameservers personalizados nameserver1 y el nameserver2 listo entonces lo copia y lo pegué estoy utilizando o bueno he comprado este dominio en colombiainformatica.com los cuales los recomiendo pues ya he tenido he hecho varias compras con ellos y tienen un buen servicio a nivel nacional en colombia entonces vamos a guardar cambios y por lo general se demora un par de horas para que tu dominio acepte los nameservers si tú compraste tu dominio en banahosting bueno entonces vamos a mis dominios y vamos a utilizar el que está activo en la parte derecha aparece un menú donde dice nameserver entonces damos clic acá y acá vamos a colocar lo mismo nameserver1 y nameserver2 entonces una vez tú ya los pegue bajas bajas y damos clic acá en chainemender0 como ya los tengo asociados pues sencillamente me va a aparecer este mensaje pero pues a ti te va a aparecer un mensaje en verde que ha sido actualizado satisfactoriamente y esperan un par de horas para que tu dominio acepte los DNS o nameserver en tu dominio entonces una vez tú hayas asociado los nameservers del hosting a tu dominio lo que falta es asociar el dominio a tu hosting es muy importante que ustedes tengan esa doble configuración tanto en el dominio como en el hosting aquí hemos configurado el dominio ahora vamos al servicio y vamos para que el dominio reconozca el hosting vamos a acceder al cpam y vamos a buscar el gestor de dominios entonces acá te va a aparecer todos los dominios que tú has asociado acá pues vamos a crear un nuevo dominio y sencillamente pues tú pones el dominio que tú tengas tu dominio .com.co .mx o .mx o .co dependiendo de la extensión de tu dominio listo entonces una vez tú colocas ahí tu dominio entonces le das submin y se te va a agregar entonces en conclusión tu dominio cuando ya tengas tu dominio entonces configura los DNS o los nameservers y colocas lo que son de tu hosting listo y en tu hosting bajas el panel y agregas tu dominio entonces el dominio va a reconocer el hosting y el hosting va a reconocer el dominio y pues entonces vas a poder ya crear tu página web de ahí en adelante entonces si tienes alguna duda deja tus comentarios si te sirvió este video dale me gusta suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima gracias